Tengo la vida para agradecerte que todo lo que yo tengo te lo debo Y si de mi boca salen palabras tuyas es porque bebo Agua de ti Con solo mojar mi boca tu presencia me provoca Hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo Bebí de tu agua, bebí de tu agua buena Y quiero que el mundo también beba porque tu me diste agua bebe Y mi familia no es la misma Tu me diste agua bebe Que puedo de crecer mis hijos Tu me diste agua bebe Mi vida lo ha salido corriendo Y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos beban también Ay quiero que ellos beban también Del agua que yo estoy bebiendo Tu me diste agua bebe Tu me diste agua bebe Tu me diste agua bebe Y yo que bebí Y ahora si tengo de que beber Agua de ti Con solo mojar mi boca Tu presencia me provoca Hablarle al mundo de lo bueno que estoy viviendo yo Bebí de tu agua bebe Bebí de tu agua bebe Bebí de tu agua buena Y quiero que el mundo también beba Porque tu me diste agua bebe Y mi familia no es la misma Tu me diste agua bebe Y hoy puedo de crecer mis hijos Tu me diste agua bebe Mi vida lo ha salido corriendo Y lo que yo estoy bebiendo Y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos beban también Ay quiero que ellos beban también Del agua que yo estoy bebiendo Tu me diste agua bebe Tu me diste agua bebe Tu me diste agua bebe Dale de tu agua Oh Dios Dale de tu agua Oh Dios A veces olvidamos que hay mas humanos Y el mundo necesita tu agua 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 Dale de lo que yo probé Porque tu me diste agua bebe Y mi familia no es la misma Tu me diste agua bebe Y hoy puedo de crecer mis hijos Tu me diste agua bebe Y mi dolor salio corriendo Y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos beban también Ay quiero que ellos beban también Ay quiero que ellos beban también Odí Onel Díaz El mundo necesita tu agua El mundo necesita tu agua El mundo necesita tu agua